Bienvenidas y bienvenidos a los podcasts de Servicios Turísticos Geinze. Vamos a trasladarnos en los siguientes episodios a los principales países emisores de campistas, como son Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Francia, entre otros. Pero antes de ello, voy a presentaros a Ralf Geinze, que nos va a explicar cómo atraer a los campistas caravanistas de los principales países europeos hacia nuestros campings. Hola, Ralf. Hola, bienvenidos a todos. Soy Ralf Geinze, soy el CEO de Servicios Turísticos Geinze, que es una empresa que oficialmente se fundaron mis padres, Siegfried Geinze y Luz van Kestren, en Barcelona en 1983. La historia del mundo del camping con mis padres empezó mucho antes, con otra empresa, pero oficialmente Servicios Turísticos se fundó en 1983. Desde entonces realmente hemos intentado ser un poco el enlace referente entre lo que son los medios de camping para los campings españoles. ¿Y cuál dirías que es la actual situación del sector, así en líneas generales? A ver, la actual, si pensamos un poco en lo que hemos tenido que sufrir todos, todo el sector de turismo, que ha sido esta excepcional pandemia, donde realmente ha habido un parón prácticamente de un año y medio. Sin embargo, los campings han podido capear esta pandemia, esta situación relativamente bien y pienso que saldrán bastante reforzados de todo este tema. Y ya me lo has nombrado un poco por encima, pero ¿algunos problemas o dificultades en las que se encuentra el sector, como por ejemplo el descubrimiento de nuevos destinos como Croacia durante la época de pandemia? Sí, más que el redescubrimiento ha sido un poco la cercanía que tenían los campistas de centro y norte de Europa para irse o para cruzar la frontera en el momento que se podía y no irse demasiado lejos hacia un destino por el tema de la seguridad y todo eso. Entonces, claro, todos estos campistas que ahora han vuelto o que han redescubierto, han descubierto Croacia, Italia, incluso muchos que se han quedado en su país, pues todo esto hace que evidentemente, como campings españoles que estamos a una cierta distancia de estos emisores, tengamos que incidir nuevamente o incluso más estos años en que la gente vuelva a pensar en nosotros. ¿Y algunas de las nuevas tendencias en cuanto al campista europeo? Sabemos que alemanes, neerlandeses ya tienen una gran tradición campista, pero quizá, por ejemplo, el mercado francés y portugués durante la pandemia también ha sido de los... Sí, el francés también es de larga tradición campista, lo que pasa es que sí que es verdad, por la cercanía que tiene con España, el francés en los últimos años, no solo en la pandemia, pero en los últimos años ha vuelto a descubrir España, porque hacía muchos años venía a España, antes del euro, porque le salía muy barato. Hubo un parón de franceses hacia España, después, ya hace los últimos siete, ocho años, están volviendo los franceses hacia España. Sigue siendo más económico, ya no barato, pero sigue siendo económico para el francés venir a España, aparte de que es un destino que le encanta, le encanta porque es muy parecido a Francia. Hay mucha similitud cultural y cercanía. Y ya pasando a los medios, en cuanto a tipología de medios y soportes, ¿cuál es la previsión para el sector? En cuanto a prensa, online, el eterno debate de si todo online, todo papel, un equilibrio entre ambos. Sí, lo que de muchos clientes escucho, y no clientes también, escucho siempre, desde hace muchos años, oye, esto del papel, esto ya no es muy serio. Pues mira, la publicidad impresa, sea en revistas, sea en guías de camping, sea en carteles en la calle, en donde sea, todo lo que es impreso, hay varios estudios que certifican que la publicidad impresa tiene mucho más ROI, es decir, mucho más retorno de la inversión que la digital. Porque, por ejemplo, como certifica Milward Brown, que es una de las empresas de estrategia publicitaria más destacadas en Estados Unidos, la publicidad impresa reporta mejores resultados en cuanto a preferencia de marca e intención de compra. Porque ellos dicen, los medios impresos generan confianza, es decir, no es lo mismo leer algo en internet que es, aparte, que dura mucho menos. Hay muchas fake news. Hay muchas fake news, hay mucho de esto, entonces sigue habiendo esta percepción de que si está impreso, de alguna manera me genera más confianza. El periodo de visualización de un anuncio impreso es mucho mayor que no el del digital. ¿Permanece? Permanece, porque de media la visualización de un anuncio impreso es de 7 segundos, que nos parecerá poco, 7 segundos. En el mundo de hoy en día, 7 segundos es larguísimo. Las visualizaciones en internet van entre 2 y 4 segundos. Entonces, la percepción de ese anuncio impreso es mucho más grande o mucho más amplio que cualquier otro anuncio. Incluso hay publicaciones que mantienes, siguen estando contigo en el largo de un año. Algunas publicaciones específicas de camping son anuales. Son anuales, pero no quiere decir que cada año todos los consumidores de las guías compren una guía. Eso quiere decir, normalmente la edad media de una guía puede llegar a ser entre 2 y 3 años. ¿Qué pasa? Que este anuncio te va a durar 2 o 3 años. Que después, evidentemente, quieran ver fotos, quieran ver vídeos, todo esto. Bueno, pues para eso está la parte digital. Por eso es importante que cuando pensemos en estrategias de publicidad, siempre combinemos los dos mundos, por decir algo, el offline y el online. Y volviendo un poco a las nacionalidades de los principales campistas en nuestro país, en relación con el turismo español, los hábitos de consumo en los principales países europeos son muy diferentes, ¿cierto? Sí, sí, son bastante diferentes y es importante entender eso. Lo que hace un español no necesariamente lo tiene que hacer el día a día un alemán y al revés igual. O un alemán y un belga, o un alemán o un holandés. Es decir, hay que entender un poco los mercados a donde queremos llegar. Sus momentos de consumo a la hora de planificar las vacaciones no tienen nada que ver con nuestro modo de... Absolutamente nada. Por ejemplo, y esto es un... siempre decimos que es un cliché, pero no es un cliché. El centro y norte europeo planifica sus vacaciones con mucha antelación. También es lógico porque tiene un trayecto hasta su destino mucho más largo, se lo tiene que planificar. Entonces, que por ejemplo un español, un español de media suele reservar su establecimiento turístico, pues quizás como mucho, dos meses de antelación y suele ser en julio y en agosto. Entonces, para los alemanes, suizos, belgas, holandeses, los mejores meses para impactarlo con nuestros... Con la publicidad. Con la publicidad. Serían en noviembre, diciembre, enero y febrero. Esto delimita mucho la planificación de medios. Exacto. No hay que atacar en el momento justo previo del viaje, sino muchísimo antes. Muchísimo antes y tenemos que tener en cuenta también el customer journey de cada uno, que suele ser, pues empezamos en noviembre, diciembre, pues tenemos que buscar una manera de impactarlo ya desde ese momento. Esto, evidentemente, después ir reforzando todo este mensaje nuestro, ¿no? Pero el primer impacto tiene que ser en esos meses. Porque el customer journey que comentabas empieza con un momento de inspiración. Empieza con un momento, incluso te diría que en noviembre y diciembre serían los momentos estos que no activamente... O sea, sería un poco el lean back todavía. Sería ese momento que todavía no buscas activamente, activamente, pero sí que estás pensando ya en tus vacaciones del año que viene. Pero dices, bueno, puede ser España, podría ser Alemania, podría ser no sé qué. Entonces, ahí en ese momento ya necesitamos impactarlo con nuestra publicidad. Porque si en ese momento que él está dubitativo todavía o no lo tiene muy claro, nuestra competencia sí está y nosotros no, ya hemos perdido un gran segmento de campistas, posibles campistas, posibles clientes que nos puedan venir a nuestro camping. Y después ya viene el momento de compra. Después viene el momento de compra, donde evidentemente tenemos que... Nosotros en servicios turísticos intentamos siempre buscar esos canales que acompañan al usuario en su customer journey. La acción de reservar. La acción de reservar. La acción incluso después, una vez ha estado en el camping, con newsletters se pueden hacer, con Facebook, con redes sociales. Las recomendaciones. Recomendaciones, el incluso intentar que comparta lo bien que solo ha pasado, todo esto. Esto es, a mi modo de ver, si quieres hacer una buena campaña, es imprescindible empezar desde cero. Desde el momento cero y acabarla como es debido. Exacto. Sí, quizás en el centro y norte de Europa, los que son de un club, ¿vale? De un club de camping, campista, que pagan una cuota mensual, anual, para pertenecer a este club. Todos estos clubes les alimentan desde el momento cero con inputs, con publicidad de caras a que a esta gente se le facilite mucho todo el proceso. Entonces, claro, si no estamos, ¿podemos intentar hacer otras cosas? Sí, evidentemente. ¿Que van a funcionar mejor? Sí, puede ser, puede ser. Pero todas estas personas que reciben esto, si no estás tú, estas personas seguramente no te vendrán. Y en relación a lo que acabas de mencionar, que son los clubs campistas, aquí en España no tenemos mucha cultura de este tipo de asociaciones. No, se ha perdido, se ha perdido. Hubo, hubo, pero se está perdiendo. Sobre todo por las nuevas generaciones. Sobre todo porque no, bueno, no tienen aliciente ya de pertenecer a un club. Porque, no sé, porque sus padres igual antes pagaban las cuotas, se iban a hacer una paella, no sé cuánto. Pues esto para los jóvenes ya no es. Esto a nivel nacional. Esto a nivel nacional. Pero en... Es difícil como camping, y esto lo entiendo, si tú ves, si tú eres de un país y tú ves los hábitos de tu propio país, no lo entiendes. Entender que hay otros hábitos en otros países, pues es difícil. Es difícil. Pero, sin embargo, sí que hay muchísima afinidad. Sobre todo en Inglaterra hay una afinidad impresionante de grande hacia los clubs. Sentimiento de pertenencia. Exacto. Todo el servicio que te dan, todas las ventajas que te pueden dar. En Alemania también, en Holanda también, en Bélgica, en Francia quizás también menos. Y en España prácticamente... Nula. No es nula, no es nula, pero... Minoritaria en comparación con Reino Unido, Alemania. Y ya para ir acabando y centrándonos en un tema muy de moda, que seguro que todos hemos oído alguna vez, es el fenómeno glamping. Sí. ¿Cómo debemos tratarlo? A ver, el glamping es una tendencia que empezó hace unos cuantos años. Yo diría que los pioneros un poco, para introducirlo masivamente, hemos sido los españoles. ¿Vale? Si tú miras como glamping. El alojamiento evidentemente fueron los franceses, pero como concepto de glamping extendido, hemos ido los españoles. Y creo que tiene muchas ventajas, porque de alguna manera lo que intentas o lo que puedes conseguir con esto es incrementar el valor de tu establecimiento. Pero poner una tienda de glamping en una parcela simplemente y esperar a que te venga mucha gente que quiera glamping es ser un poco naif. O sea, si hacemos glamping, y no puede ser mucho, porque al final si lo hacemos masivamente deja de ser exclusivo. Exacto. Pero si los servicios alrededor de esa oferta exclusiva, glamurosa, todo eso, no la acompañamos, es decir, si no les damos unos servicios a los que el consumidor estaría normalmente... En que esperaría de algo llamado glamping. Exacto. Podemos fallar y muy, muy, muy fuertemente. Y a la hora de aportar valor al camping, siempre es algo que puede posicionarte como un alojamiento de mayor calidad. Y tanto, y al final, no nos engañemos, el glamping sirve para, evidentemente, para mejorar nuestra percepción de caras a lo que es nuestro establecimiento, pero al final también tiene que servir para aumentar nuestra facturación. Entonces, yo tengo clientes o campings que a veces me han dicho, bueno, es que claro, yo no me atrevo, porque, ostras, tú, es que es muy caro esto, todo no sé qué. Y dices, pues entonces, quizás mejor no hacerlo. Es que entonces, si solo vas a pensar en poner cuatro tiendas en tu camping y no vas a mejorar tu servicio, a la larga te va a perjudicar. Pues bueno, muy bien, nos quedamos con tus consejos y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.